Estamos en campaña y hay que enfocarnos en las cosas pues reales que hacen los candidatos y es que estamos a 58 días para que llegue el apocalipsis y muchos de los candidatos presidenciales no se olvidan de Dios especialmente hoy que es el día de la Santa Cruz pero los candidatos más que encomendarse a este santo símbolo parece que deberían mejor de encomendarse a personas reales como justamente los albañiles así están las cosas en elecciones 2018 Ricardo Anaya, vamos a iniciar por el Chico Maravilla y es que Ricardo Anaya fue profeta en su propia tierra acompañado de su esposa Carolina Martínez y de la medallista olímpica de taekwondo Iridia Salazar Anaya encabezó su primer mitin como candidato presidencial en su estado natal Querétaro El Chico Maravilla estuvo acompañado por 7000 personas y otras 1000 personas tuvieron que seguir afuera del recinto escuchando lo que decía el candidato en pantallas gigantes el discurso del panista En este discurso él prometió modernizar la carretera 57 que va de la Ciudad de México a la frontera norte del país y que justamente atraviesa Querétaro también prometió construir un nuevo hospital del IMSS ya que el último que se construyó fue hace más de 30 años esto fue lo que aseguró el candidato a la coalición por México al frente y cosa que pues me parece razonable el que vayas a tu estado y que te reciban con mucho más apoyo creo que se puede explicar así como le ha sucedido al resto de los candidatos José Antonio Mid Curibreña y es que ante el golpe de timón en el partido revolucionario institucional José Antonio Mid sabe que la fe mueve montañas y declaró que este es un ajuste importante y que los ajustes que sean necesarios se van a hacer y también toda la fe que sea necesaria para seguir leyendo que pues él puede repuntar y es que este jueves el candidato de la coalición Todos por México sostuvo una reunión privada con el actual gobernador de Michoacán Silvano Aureoles aunque el equipo de campaña de Mid no dio detalles sobre qué sucedió en esta reunión aseguraron que se trató de una junta para intercambiar puntos de vista sobre la realidad del estado y del país en general en donde además también estuvieron presentes el exgobernador de Tlaxcala Mariano González y el líder del PRI en Michoacán Víctor Silva Tejeda prácticamente de los únicos exgobernadores que no hemos encontrado nada para hablar de ellos Margarita Zavala, Margarita Zavala la candidata independiente en un plano pues mucho más terrenal, la vemos más tranquila y aunque ella asegura que fue la que ganó en el debate todos sabemos que eso es mentira a Margarita Zavala se le puso como albañil pero la campaña cuando propuso en el marco del Día del Trabajador mejores condiciones de vida en su cuenta de Twitter Margarita Zavala reconoció la labor de los trabajadores estamos viendo el tweet en pantalla un reconocimiento a todos los trabajadores de la construcción hombres y mujeres que con sus manos materializan nuestras casas y edificios les debemos una vida mejor empezando por brindarles seguridad social y mejores condiciones de vida hashtag Día del Albañil esto fue lo que dijo Margarita Zavala y mira yo tengo un simple comentario así como le digo a Andrés Manuel que si necesita descansar para ocupar su mente y poner en orden la situación de lo que pasará ahí adentro que prácticamente nadie sabe igual tú Margarita tampoco es para que estés echando la flojera de verdad un tweet no va a convencer a los albañiles de que tienen que votar por ti el que tú pongas eso no convence a nadie prácticamente Jaime Rodríguez Calderón el Bronco pues es el más cercano al pecado de todos los candidatos de la presidencia o al menos así lo considera el Partido Encuentro Social quien denunció al candidato independiente ante el INE por el simple hecho de mostrar su número de whatsapp en el primer debate presidencial el argumento del PES si es que el Partido Encuentro Social podría llegar a tener algún argumento es que al colocar su número de whatsapp en el debate el Bronco estaba haciendo uso de tiempos oficiales de televisión que no le correspondían a ver y por primera vez voy a decir que estoy a favor de algo que dice el PES pero te voy a explicar PES, INE, cualquier persona el Bronco no debería de estar ahí de entrada el Bronco no debería de estar ahí el que esté utilizando el tiempo del debate para hacerse promoción en tiempos que no le correspondían cualquier uso que haga en radio y televisión el Bronco no le corresponden porque de entrada él no tendría que ser candidato pero bueno el Bronco informó a través de Twitter que renunciaba a este financiamiento del INE que lo ha dicho una y otra vez te está pidiendo dinero incluso a ti asegurando que esto es para despertar conciencias y que para despertar conciencias que creen no se necesita el dinero sino el apoyo de la gente algo te tendrías que algo tendrías que reflexionar en tu vida si el que despierta la conciencia o más cosas es Jaime Rodríguez Calderón el Bronco